Ando para allá y no tengas miedo Ahora ya para allá Acaba de culo Ay, igual sí, es para todo ¿Qué tiene que ver? ¿Girar hacia otro lado? Yo no lo paso Hombre, teniendo en cuenta si el rachú le tienes hacia arriba o no malo Si le pones al revés Si se venió, si se venió Claro, el tipo de coño en la empresa Esa monedilla es de 5 euros así que venía bien Antes de real Y ahora de vídeo también Cago en puta Yo no quiero No, ahora, es que... Es buena perrita Para que ya que nos vean, voy a estar de botellón Mira Anda, 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 anda Píllala, 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 píllala Ahí, ahí, ahí Venga, va Venga, va Vamos Vamos Vamos, que se va Ya, pero más rápido Ahí No, es que... No, yo creo que como tiene el bar de... Plano, salta Ah, claro A ver, vamos a probar Venga Ay, qué perrita Qué guay, como guay Como guay la cosa De nuevo Ya la Jajaja Me cago creo Que duro Ahora con mucho Si tengo una PSP Claro ¿Tienes que la con mucho esto? ¿Tienes que la con mucho esto? ¿Tienes que la con mucho esto? ¿Tienes que? Tiene como un bebé, ¿ah? Y es que... Es que me hacía que esto esta huevo de mi Si la hubiera sentido yo pero que le de la clase... Jajajajaj